Y en más información, a primera hora de este lunes, el Ministerio Público solicitó a la jueza cuarta del ramo penal, Yadel Reynoso, la reserva en el proceso de investigación de dos programas de cohesión social, a lo que la juzgadora accedió por un término de 10 días. En la pesquisa está incluida la señora Sandra Torres Casanova, excandidata presidencial por la UNE. Dentro del mismo proceso, se ha ordenado que los bancos entreguen un informe relacionado con cuentas a nombre de la investigada. Gracias.